En la hora de la madrugada del día de la fecha se produzca un hecho de características violentas que involucra a personal policial y a jóvenes de la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje. En principio por averiguaciones que hemos realizado al constituirnos en el lugar del hecho, estos jóvenes habrían estado reunidos en la madrugada y el personal policial se habría acercado para disuadir dicha reunión y por circunstancias que se están tratando de averiguar con los testimonios de las personas que se encontraban allí, la policía abre fuego y se produce la muerte de un joven de 15 años con una herida de bala que tiene ingreso por la espalda y se aloja en la parte del externo. También tenemos un joven de 14 años heridos en el húmero con un orificio de entrada y salida de bala que está en una situación estable y ya está dado de alta. Luego también tenemos otro joven que está herido en el pie pero tiene otro tipo de heridas. Lo que nos trata, lo que tenemos que nosotros ahora establecer es si el arma que se disparó corresponde al personal policial y si la bala que se secuestró del cuerpo del joven se corresponde a las armas que tenemos secuestrado. Producto de este hecho tenemos cinco personas detenidas que son cinco policías a las cuales se le secuestró su arma y sus celulares más sus vestimentas que son cuestiones de rigor y luego eso se va a remitir todo a parte a balística, parte a química como medidas probatorias. Luego de allí, luego de que se produce la muerte de este joven, los jóvenes restantes juntos a otros habrían tomado una actitud de enojo y se habrían llegado hasta la comisaría y allí se produjeron desmanes, se destrozó parte de la subcomisaría, como también el juzgado de paz que estaba al lado, se rompieron vidrios, también se rompió un móvil policial, hubo un intento, se prendió fuego y luego se apagó un móvil policial. Es un hecho de características muy violentas. Estamos en plena investigación con muchos testimonios para tomar y muchas medidas probatorias todavía para hacer. La imputación de los policías es homicidio agravado y se amplió con lesiones graves, atento a la herida del otro joven en el húmero.